Asistió a la alfombra roja de Malvada para apoyar a su novia, Michelle Renaud, bueno, fue obviamente el actor Matías Novoa. Ahí él reveló cómo sobrelleva los rumores y polémicas en torno a esta relación. A través de sus redes sociales, Michelle Renaud y Matías Novoa han compartido su día a día, una pareja que este año comenzó su noviazgo. Yo la verdad nunca comparto mucho y ustedes han visto que mis redes sociales son súper herméticas. De hecho, me dicen, no, tienes que interactuar más con el público. Siempre trato de reservarme un poquito a esas cosas, pero bueno, Michelle lo hace de una manera también natural y espontánea, que eso me encanta, y aparte que ella es muy espontánea. Enfrentó los rumores que aseguraban la actriz estaba embarazada. Todo va a llegar a su debido tiempo. Obviamente están nuestros planes como una familia que somos. Todo a su debido tiempo, yo siempre me voy en un momento a solas y ahora tenemos nuestro hogar donde respiramos y nosotros sabemos al final cuándo va a suceder y cómo queremos que suceda. En cuanto a la polémica que cada uno ha enfrentado por sus relaciones pasadas, Matías afló al respecto. Nada, pues tenemos pasados, vivimos, hemos vivido cosas, ella también, y siempre nos enfocamos en nuestra etapa, en esta nueva etapa que estamos viviendo, que es una maravilla, y enfocarnos en eso. Este... Pues qué bueno, ¿no? Tan Felipe con tenis, no hay más que comentar. No hay más que comentar. Son novios, se quieren mucho y están bien. O sea, y yo no he visto, o sí se los han criticado mucho a Michelle y a... Y a Matías, no. ¿Y a Matías? No, 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 más bien es con Michelle, con de pronto que la hemos visto en estos eventos públicos, ahora que está promocionando su película, que le preguntan por Matías. Sí, pero es expectativa, ¿no? Ajá, lo que pasa es que él dice que es un tanto más hermético que ella, por ejemplo, en las redes sociales o en publicar una relación, y Michelle, por otro lado, pues sí publica más cosas. Y también que le preguntan por el hijo de ella, que si se llevan, que si no... Es expectativa. ¿Critica? No creo. No sé. Oigan, vamos a darle vuelta... Parte del show. Parte del show. Parte del show.